Bien, señores, seguimos en esta transmisión especial por el canal 8 de Telenor, donde se pide la libertad de Don Miguelo. Por acá tenemos una persona que desde sus inicios siempre ha estado cerca de Miguelo, amigo íntimo de Miguel Ángel Valerio Dalle. Cuéntanos ustedes, los amigos de Miguelo, que han estado con él, cómo se siente Don Miguelo en este momento. Bueno, de verdad, de verdad, viejo, te voy a dar una explicación, cómo se siente Miguelo, igual que yo, lo que siento, un abuso, un abuso de poder en poca palabra, porque si en verdad no se está haciendo justicia, no se está haciendo justicia, lo que está mal, está mal, lo que está bien, hay que decirlo la verdad, porque si Miguelo había cometido un error, es un error que se comete, claro, porque tiene niña bailando, pero es su familia, la gente lo está viendo como de otro, como que una índole, como que es porque mató a alguien, y no es así. Aquí estamos apoyándolo, siempre de corazón Miguelo, tú lo sabes, y la gente automata, de pasar, de viejo, de verdad. Tú que siempre has estado de cerca con Miguelo, ¿cómo ha sido el comportamiento de Miguelo con la niñez? Óyeme, pero ya lo vieron, siempre con su familia, estaba compartiendo ese día, la hermana le llamó, que se sentía sola ese día, y le dijo, hermana, trae a todos los niños, incluso yo estaba allá ese día, yo estaba allá y me fui porque tenía compromiso, pero Miguelo respeta, desde los niños hasta los viejos, usted lo ha visto, que lo que hace es obra de caridad, la gente ha visto que, una gente que, óyeme, en la misma capital donde hay miles de raperos, sin difamar ninguno, ha hecho casa, le ha hecho bien a la persona, y nunca le ha hecho daño. Ya ustedes, como convocantes de esta marcha, de esta actividad, de esa parte de esta, ¿qué otra actividad más piensan hacer? Bueno, si en verdad mañana no lo sueltan, viejo, no voy a decir lo que puede pasar, pero puede pasar ahora, si no lo sueltan. ¿Descarta ustedes que se producen protestas de manera violenta y se han encendido de neumática? Bueno, vuelvo y te digo, si no lo sueltan, va a haber de todo en San Francisco, en Marcorino, nada más están esperando una llamada, que si no lo sueltan, va a coger candela en San Francisco. Bien, ahí escucharon las declaraciones de Daji, amigo íntimo de infancia, de este exponente urbano, Don Miguelo. También destacar que Daji y Don Miguelo son primos hermanos, iniciaron su carrera musical, juntos prácticamente, y desde siempre han tenido un vínculo cercano. También aquí pueden observar a ustedes a Master Perro, quien fuera el corita por muchos años de este exponente urbano, Don Miguelo, quien en el día de hoy se ha dado cita también por acá, decidiendo que liberen a Don Miguelo.